Yo te quiero compartir 3 claves para que puedas publicar tu libro por internet Clave número 1. Identifica una necesidad y en base a ello propon una solución En base a tu conocimiento y experiencia Es algo muy sencillo, no necesitas ser un experto en redacción Lo único que tienes que hacer es pensar solamente en organizar tus ideas y empezar a escribir Clave número 2. Encuentra las herramientas más sencillas y fáciles de utilizar No necesitas ser un experto en diseño gráfico ni nada de ello Lo único que necesitas es simplemente una herramienta para redactar Por ejemplo con Google Drive Para diseñar con Canva, necesitas utilizar herramientas sofisticadas Y para que puedas publicar y marketear o vender tu libro por internet Utiliza Hotmart como una de las plataformas que te van a permitir vender tu libro digital Y como clave número 3. Capacítate en marketing Para que puedas saber cómo difundir a través de Google Libros por ejemplo Para que simplemente generes visibilidad de tu libro digital O para que puedas venderlo por internet Como en Amazon o en Hotmart Que son las plataformas que te facilitan todas las herramientas para que puedas lograrlo Así que ¿Te animas a escribir tu libro digital? Déjame tu comentario si estás de acuerdo